Los desconocidos Que se vuelven a encontrar El pasar de los años Nada va a afectar Ya sé que vos No te ibas a olvidar Una tarde de verano Me pasaste a buscar Con tu pantalón gastado Y nos fuimos a llenar No sé por qué Te quería acompañar Las vueltas de la vida Y volver el tiempo atrás Jugar a las escondidas Y salir de bar en bar ¿Qué tal si lo Repentimos una más? Todo era una aventura Cuando estabas a la par Ponías música en la radio No hacía falta más Sentí como Me empezaba a complicar En la tarde la madrugada Vos hablabas sin parar Y tu amor me confesabas No sabía reaccionar No sabía reaccionar Ahí se ve Que me ibas a arruinar Las vueltas de la vida Y volver el tiempo atrás Jugar a las escondidas Y salir de Jarembar ¿Qué tal si lo repetimos una más? ¿Qué tal si lo repetimos una más? ¿Qué tal si lo repetimos una más? ¡Una más!